El tema es, tío, de verdad, llevo… Bueno, el otro día anunciamos lo de Twitch, el otro día, tío. Pues nada, ya hay 400 personas, tío, macho, que de verdad tienen las neuronitas justas, justitas, ¿eh? Para no cagarse encima, tío, a decir chorradas, tío, te lo juro, hermano. Es impresionante, te lo juro. O sea, yo estoy haciendo esta transición de la mejor manera posible, de lo más agradable para todos mis suscriptores. Yo creo que el 99% lo sabéis, yo lo sé, amigos, pero comento esto para la gente que es especialita y que, eso, que tienen las neuronas justas para no cagarse encima cuando hablan, básicamente. Y el tema es… Es que mira que son… De verdad, mira que son retrasados, te lo juro, tío. Es que no tienen otra palabra, hermano, no tienen otra palabra, tío. Cortitos de mente, tío. O sea, mira, estoy ofreciendo las siguientes posibilidades. Nos vamos a Twitch, ¿vale? El 21, ya lo sabéis, amigos, a las 9, ¿vale? Entonces, yo ofrezco todas las facilidades para todos mis suscriptores posibles, ¿vale? Y bien, ¿qué hago? ¿Vale? Seguimos haciendo directo en YouTube. Por lo tanto, la gente que dice, es que a mí no me gusta Twitch, yo voy a parar… Es que yo he visto comentarios de, a mí no me gusta Twitch, yo voy a parar de ver a Nexus, porque, tío, me parece muy mal que se vaya a Twitch, no sé qué y cuántos… Hermano, si estoy haciendo directos también en YouTube, pedazo de retrasado. Pues lo mismo. Es que a mí no me gusta Twitch. Pues no vayas, coño. Nadie te está llamando, pedazo de imbécil. No vayas a ese punto, coño. Es que, macho, de verdad, la gente, te lo juro, tío, es que es para darles con toda la mano abierta, ¿eh? De verdad, tío, es impresionante. Tienen los nornos justos para no cagarse encima. Después, después digo, no, es que a mí no me va bien Twitch, no, porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Digo, bueno, tranquilo, hermano, si no te van bien los directos, no te preocupes, porque también el directo se va a resubir. Se va a resubir el directo entero en YouTube. Así que vas a poder ver los directos cuando te dé la gana, el directo entero de pe a pa, el 100%, cuando tú quieras, hermano, no te preocupes. Se va a resubir completamente. Tampoco vale eso. Tampoco vale eso. Si siguen con lo mismo. Y, bueno, tranquilos, amigos, porque los directos, aparte de resubirse, también se van a resumir en el canal. ¿Qué más quieres que haga, hermano? ¡Que vaya a tu casa! ¡Me pongan tu ordenador y tú haz lo mío viendo el capítulo! ¿Qué te pasa, tío? ¿Eres tonto o qué? Es que, de verdad, tío, la gente, de verdad, te lo juro que es imbécil, tío. Es que, en serio, he leído cada comentario, tío. Te lo juro, llevo varios días leyendo cada comentario, tío, que es para reventar. Tío, ¿qué más quieres que haga, hermano? Si estoy ofreciéndote lo mismo y también te estoy ofreciendo también directos en YouTube. O sea, en Twitch. O sea, ¿qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres, tío? En serio, chat. O sea, ¿soy yo el único que se desespera con esto, tío? En serio, bro. Es que me parece absurdo. Digo, bro, te estoy ofreciendo exactamente lo mismo, lo mismo que siempre, pero aparte de eso, tenemos que hacer un video en Twitch. ¿Ya está, hermano? ¿Qué más quieres? Y todo el mundo criticando. No, es que Twitch no me va bien. No, es que la aplicación es una mierda. No, es que los anuncios, es que no sé qué. Pues no vayas. Nadie te está llamando, hermano. Simplemente es para la gente que quiera acompañarme en este paso. Ya está. No os preocupéis, amigos. Ya está. No pasa nada. Y RKR con lo mismo, tío. De verdad, es impresionante, tío. De verdad. He leído cada comentario, tío. Que me daban ganas de arrancarme los ojos, te lo juro, tío. Para desleer el comentario. Porque, o sea, un IQ entre todos no hacían ni 4 de IQ, te lo juro, tío. Ni 4 de IQ, hermano. En serio, tío. O sea, ¿soy el único de verdad, chat, que piensa de esta manera? O soy yo el que está loco, tío. O soy yo el único que está loco aquí, tío. Porque es que, hermano, ya no sé más, tío, qué hacer, tío. Ya no sé qué hacer más, tío. Hacer directos a la plataforma naranja también. Joder, macho, tío. En fin. Qué locura, tío. Perdón, ¿eh? Me quería desquitar un poco porque, Dios, es que eso de no tener voz para poder decir realmente cómo son las cosas y que la gente interprete su movida. Y mira que lo expliqué bien el primer día. Lo expliqué bien. Voy a hacer probablemente doble directo si el ordenador me da. Que me va a dar lo que pasa. Este no lo sé. Este ordenador no sé si me va a dar. Pero yo ya he pedido un ordenador nuevo para que me dé para hacer directos dobles y para grabar también a la vez. O sea, ya me están haciendo el ordenador y toda la movida. Tranquilos, no me lo está haciendo Night Gentile. Así que no os preocupéis, va a ir bien. Y ya está, broma. O sea, al final, también lo miro para que todos estén bien, ¿sabes? Ay, Dios mío. Qué desestrés, ¿eh? Joderito, ¿para cuándo la plataforma naranja? Pues no lo sé. Es una broma, ¿eh? Lo de Night Gentile que he dicho. No vaya a ser ara que ahora también se nos ofendan también los de este. Es una broma, hombre. La gente es boba. Todo queda igual más de 5% de la verdad. Claro, es básicamente eso. Igual te digo que he pedido un ordenador nuevo incluso, tío. Y había gente diciendo, hostia, este comentario sí que me ha matado. No, es que no sé por qué Nexus pone anuncios, si ya tiene suficiente dinero para vivir con su vida, tal. Y necesita dinero, ¿para qué quiere más dinero? Para comprarse más cosas, para no sé qué. O sea, comentarios así que son muy del 2010, tío. Cuando la gente no sabía cómo iba esto, hermano. O sea, y probablemente sea un pavo que no se ha escrito a nadie en toda su vida, tío. Digo, cállate, tío. Tienes todos los directos gratis, tío. ¿Qué más te dará, hermano? O sea, el tío quiere tenerme aquí cada día a 4 o 5 horas cada día sin yo ganar nada. O sea, no quiere que yo gane nada. O sea, es el típico perfil de tío, hermano. O sea, tienes 4 dedos de frente, hermano. Bueno, digo 4 dedos de frente. 2 dedos de frente, perdón. Ni 2 dedos de frente tienes, cabrón. Uf, de verdad, tío. Es que vaya comentarios, te lo juro, tío. Vaya comentarios, hermano. Los he leído estos dos días, tío. Y es que tenía que explotar en algún momento, de verdad. Lo siento, amigos. Porque sé que el 99% de vosotros lo entiende perfectamente. Y sé que es, bueno, básicamente que todo el mundo tiene la cabeza bien. Pero siempre está el 1% ese que, madre mía, me saca de Kizi, hermano. Así es, amigo. Al final voy a tener que hacer eso. Que le gustas ir a donde vayas. Tío, obviamente, Chanel, obviamente. Pero es que al final, tío. Joder, hermano. Es que al final, tío. Qué agoyo, tío. Qué agoyo, tío. En fin. Luego hay otros que dice, bueno, Nexus. ¿Cuándo, por favor, te lo... ¿Cuándo volverás a hacer una serie de ARK? Mientras estoy haciendo una serie de ARK.